A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción. Control de estabilidad. Frenos de potencia. Asistencia de frenado. Cámara de marcha atrás. Asientos calefaccionados. Entrada auxiliar de audio. Reproductor MP3. Control de velocidad de crucero. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son las estupendas.